Resulta, tu y tu nuevo amor, lo que son las cosas Yo, que puedo decir, nada a mi favor, si se ve contigo en amor Yo, al igual que tú, jamás te olvidaré, lo que son las cosas Esta vida, sin ti no es nada, esta vida, si tú no estás, es desesperada En mi bocada, sin ti no es nada Y ahorita están cantando, vamos a seguir así Yo sé, que no te importo, y al irte de aquí, me dejo llorando Yo, al igual que tú, jamás te olvidaré, lo que son las cosas Esta vida, sin ti no es nada, esta vida, si tú no estás, es desesperada Desesperada, equivocada, sin ti no es nada O que tú, jamás te olvidaré, lo que son las cosas Si tú, jamás te olvidaré, lo que son las cosas Sin ti no es nada, si tú, jamás te olvidaré, lo que son las cosas Y al igual que son las cosas Si tú, jamás te olvidaré, lo que son las cosas Y al igual que son las cosas Y al igual que son las cosas Te olvidaré, lo que son las cosas Te olvidaré, lo que son las cosas